Por esa hermosa dama, una flor yo me robé Carmen se llama la dama, su apellido no lo sé Hermosa, con pelo negro, yo de ella me enamoré Mas ella nunca lo supo, yo el secreto me guardé Cuando se sube a su carro, muy elegante se ve Sus ojos se ven hermosos, cuando me volte a ver Esa flor yo me robé, el jardín de mi vecina Para esa hermosa dama, que es de fuerte muy fina Camina, muy salerosa, es una mujer divina Carmen, Carmen, es más linda que las flores Les pide mucha elegancia, un vestido de colores A sus piernas bien le lucen, esos bonitos tacones A esa mujer hermosa, que le dedico Yo me canto, cuando ella se me acerca No más me quedo pensando A esa hermosura, esa hermosura, esa dama En mi mente se ha quedado A esa elegante dama A esa elegante dama, mis ojos no han vuelto a ver Un recuerdo es el que tengo De esa bonita mujer Que ella por ser tan hermosa Esa flor yo me robé No más me quedo pensando Y sí 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 a la mujer